Carlos Burgó, hemos conocido como Caíto Buendía. ¿Cómo estás, Adri? Bien. ¿Cómo es eso de trabajar en esta época de pandemia? Porque ustedes tienen un bar, un restaurante, algo que trabajar mucho, sobre todo con el colegio y las oficinas que hay alrededor, acá en Gallardo y Morales. Sí, exacto. Trabajamos más que nada con las oficinas y el colegio. Así que en esta época sin colegio se está trabajando muy poquito. Más que nada con el delivery. ¿Y eso la gente se ha enganchado con el takeaway y con el delivery? ¿Ha bajado mucho la clientela? Sí, la verdad que bajó muchísimo. Más que nada hay un grupo de amigos o conocidos que nos están haciendo el aguante con el delivery, pero el takeaway no se acostumbra acá en Bariloche, me parece. Así que la gente de esa modería casi que no la usa. También tienen la esperanza en algún momento, como lo dijo el Intendente Municipal, Gustavo Genuz y la Gobernadora, que en algún momento pueden abrir, como se hace en otros países, distanciamiento con las medidas de seguridad y por lo menos menos gente, pero a abrir. Sí, se está hablando de la semana que viene, creo el 7, poder abrir con el 50% de ocupación y los protocolos, pero todavía no se sabe nada. Esperemos que sí, que podamos, aunque sea abrir con poquita gente, pero empezar a trabajar de vuelta. Me imagino porque los gastos fijos siguen. Sí, tal cual, todos los gastos los tenemos igual y el delivery no sirve, pero bueno, por lo menos, antes de estar cerrado, ayuda. ¡Suscríbete al canal!